Vamos a entrar en comunicación, conversación con Roque Benavides, expresidente de la CONFIEP, que como saben también es militante aprista. Varios apristas querían lanzar su propia plancha a la cabeza, en este caso Roque Benavides, él declinó, pero tenemos ahora tres listas, tres listas presentadas en el partido aprista peruano. La que más suena y resuena es la de Nidia Vilches a la cabeza en la presidencia, Iván Hidalgo en la primera vicepresidencia y Rafael Ceballos en la segunda vicepresidencia. Y lo que ha dicho Nidia Vilches es que Roque Benavides va a presidir la organización, digamos, del plan de gobierno aprista. Buenas noches y bienvenido a 2020, señor Benavides. Muy buenas noches, muchas gracias por la entrevista. Correcto. Bueno, ¿cómo va el tema del plan de gobierno? ¿Está usted, digamos, contento por encargarse precisamente de la realización del plan de gobierno del partido aprista? Bueno, habrá que ver si es que Nidia Vilches es la elegida para ser candidata a la presidencia. A mí me une una amistad con Nidia Vilches de muchos años, y la verdad es que tengo un gran aprecio por Nidia Vilches, es una mujer de mucha fuerza y creo que una militante de muchísimos años, ancestralmente. Su padre fue un dirigente aprista también. Yo, si algo aprecio del partido aprista es esa tradición que viene, por supuesto, del doctor Víctor Raúl Ayala Torre. Correcto. ¿Y en qué se enfocaría el plan que piensa diseñar para el partido aprista? Bueno, yo creo que es evidente que lo que necesita el Perú es, primero, enfrentar, por supuesto, el tema sanitario, pero junto con eso tiene que venir una reactivación económica. Nosotros creemos firmemente en que hay que echar a andar Chavimochic 3, el sueño de Víctor Raúl, y que, por supuesto, está paralizado hace cuatro años al 80% de avance de obra. Hay que avanzar con Mages Iguas 2, que es fundamental para el agroarequipeño. Hay que poner en valor a la pesca, a la agroindustria en general, a la construcción, a la industria manufacturera. Hay que echar a andar los proyectos mineros paralizados. La verdad es que... A pesar de que la población... ...no analiza lo que necesita el Perú, necesita reactivar. Sí, no sé si me escucha. A pesar de que la población de ciertos sectores mineros no estén de acuerdo con que se echan a dar esos proyectos, como en Casatía María. Es evidente que lo que hay que tomar es una actitud activa y, por supuesto, de diálogo y no de ausencia del Estado, como lamentablemente ha sucedido en este gobierno, ¿no? Falta de liderazgo, tal vez. Definitivamente. Yo lo he escuchado al presidente Vizcarra decirme a mí personalmente, espérate que termine las elecciones regionales y vamos a sacar adelante tía María. Y después salieron, por supuesto, los audios, que son audios lamentables, donde estaba llegando a arreglos con el señor Cáceres Guica, que lamentablemente ha hecho muy mal papel en Arequipas, ¿no? Correcto. Y además de la minería, además de la agroindustria, además de los proyectos de irrigación, ¿qué otras cosas impulsaría dentro de este plan de gobierno? Bueno, hay que mantener la estabilidad macroeconómica, que ha sido el gran éxito que ha tenido el Perú en los últimos 30 años, pero que, por supuesto, en el último gobierno aprista se mantuvo ese equilibrio macroeconómico. Yo no voy a defender a personas, yo voy a defender lo que se hizo bien en el Perú, y en el Perú se han hecho muchas cosas bien en los últimos 30 años. En cuanto a macroeconomía, ciertamente se han hecho las cosas bien, y es un trabajo que viene de hace 20 años, o tal vez un poco más. Pero en lo que se refiere al día a día, al ciudadano de a pie, a los más pobres y a la microeconomía, ahí las cosas no han resultado como a nivel macro. ¿Qué se podría hacer ahí? ¿Qué propondría usted? La verdad es que hay países que han hecho todo mal en la micro y en la macroeconomía. El Perú lo que tiene que hacer es dar el marco adecuado para que la microempresa, la pequeña empresa, se pueda desarrollar. Lo que ha sucedido en esta crisis del COVID, la verdad es que ha sido paralizar principalmente a la micro y a la pequeña empresa. Ellos son los que más han sufrido, y creo que cualquier gobierno que entre a partir del 28 de julio del próximo año tiene que abocarse a promover esa micro, esa pequeña empresa, a esos empresarios de Gamarra, a esos empresarios del Porvenir en Trujillo, a esos microempresarios de Arequipa, de Puno, de Cusco. La verdad es que creo que el Perú merece solidarizarse con ese grupo de gente que tanto necesita del apoyo del gobierno. ¿Qué papel le daría al empresariado en un posible gobierno aprista? El empresariado, cuando hablamos de ello, hay que entender que es esencialmente la micro y la pequeña empresa. Por supuesto que está la mediana y la gran empresa. Hay que entender que el sector privado tiene que trabajar de la mano del sector público. Todos tenemos que contribuir a que el Perú salga adelante. Necesitamos ser un país con una cultura de éxito y no de fracaso. No seguir los ejemplos de algunos de nuestros vecinos que les está yendo tan mal. Así que creo yo que cualquier gobierno que entre a partir del 28 de julio del próximo año tiene que abocarse a reactivar la economía. Finalmente la gente vive de sus ingresos, les permite educar, les permite tener servicios de salud, les permite, por supuesto, mejorar su situación económica. Y en eso es lo que tiene cualquier partido político y el APRA no es una excepción abocarse. Correcto, pero lamentablemente el ruido político, la turbulencia política a veces no permite que el país avance, correcto. Por eso quisiera preguntarle si usted particularmente estaría de acuerdo con una vacancia del presidente Martín Vizcarra o cree usted que debería esperarse a que termine su mandato y que se realicen las elecciones dentro del cronograma ya estipulado. Yo le agradezco que haga la pregunta a título personal porque yo no puedo hablar por otra gente. Yo creo que el presidente Vizcarra debería terminar su mandato porque eso es lo que da mayor estabilidad al Perú. Nada vamos a lograr generando un gobierno que va a durar tres o cuatro meses. Eso va a ser simplemente perder el tiempo. El Perú tiene que tener un sentido de urgencia y la verdad es que el gobierno presidido por el señor Vizcarra pero que tiene ministros y que es evidente que el presidente del Consejo de Ministros tiene que actuar también mucho más proactivamente porque él es el que lidera al Consejo de Ministros. Y además de Abel Salinas, ex ministro de Salud, además ahora también militante aprista, entiendo. ¿Quiénes más integrarían, digamos, la parte técnica, el equipo técnico de los apristas? Bueno, estamos especulando porque Nidia Vilches va a competir para ser la candidata a la presidencia y ella, como digo, me ha pedido que la acompañe un poco generando esta conciencia de la necesidad de reactivar la economía y por supuesto en el caso del doctor Abel Salinas que es un hombre que conoce muy bien el tema de salud, seguramente apoyará en ese frente. Así que dependerá, no especulemos en este momento. Yo la verdad es que, insisto, tengo un gran aprecio, tengo una admiración por la mujer peruana y específicamente por Nidia Vilches. Le escucho, digamos, los pensamientos maduros, claros, en relación a lo que quiere para el país. Por eso también le pregunto, ¿por qué declinó usted a ser candidato presidencial por el APRA? Porque yo no me he inscrito en un partido político para beneficiarme siendo candidato. Pero no necesariamente uno se beneficia siendo candidato, trabaja desde la política. Bueno, yo tengo compromisos empresariales, tengo compromisos familiares. Mi intención fue, como lo puse en las redes sociales, fue que creo en la democracia del Perú a través de los partidos políticos más sólidos y que, por supuesto, tengo una deuda moral con el doctor Ayala Torre, a quien me unió una amistad, un cariño y vínculos familiares que yo aprecio muchísimo. Bueno, no solamente hemos escuchado de su simpatía en este caso o su cercanía por Nidia Vilches en el partido Prista. También lo hemos escuchado hablar de su simpatía por Hernando de Soto, en este caso, quien también postularía a las elecciones. También por Forsyth, ha dicho que es un joven en este caso, que está limpio en cuanto a política. Y Sillonis ha destacado, entiendo de Sillonis, su capacidad, su empuje empresarial, su éxito. Bueno, yo la verdad es que tuve esta entrevista con el diario Correo. Yo creo que Hernando de Soto es un hombre que va a elevar la discusión política y eso tiene mucho valor. Yo espero que en esta campaña presidencial haya, pues, una discusión alturada, una discusión inteligente, una discusión preparada. Yo al señor Forsyth lo conozco muy poco, es un ex arquero de Alianza Lima. Yo no soy ni siquiera hincha de Alianza Lima, yo soy hincha de la U. Así que, por ahí no vienen mis simpatías. Pero creo que es un hombre joven y la juventud hay que apoyarla. Y en el caso de Fernando Sillonis, no solamente es un hombre preparado, un hombre inteligente, sino que además es mi primo hermano. Así que, ¿qué le puedo decir? Yo tengo el mayor cariño por Fernando Sillonis, que es un hombre muy competente. Correcto. ¿Y usted estaría dispuesto a financiar, en este caso, la campaña del partido APRIS? El señor Añaños, por ejemplo, ha dicho que podría hacer lo propio con la campaña de Hernando de Soto. No me haga reír, pues. Oiga, la verdad es que ya hemos tenido suficiente con financiación de campañas. Yo no voy a financiar nada. Olvídese del tema. Inmediatamente tendría a todos los fiscales del Perú encima mío. Yo creo que hay una perversidad en este tema y, por supuesto, no cuenten conmigo para eso. Correcto. Como también han habido, de repente, candidatos que se han favorecido con ese financiamiento. Bueno, no lo sé. Ellos tendrán que responder. No me pregunte a mí de eso. Yo no soy candidato y no me he favorecido, ni he favorecido a nadie. Muy bien. Muchísimas gracias a Roque Benavides por estar esta noche con nosotros en esta franca conversación. Gracias. Gracias.